Es una obsesión Es más que pasión lo que el pecho siente Es casi dolor, duele dulcemente Será que enamorarse es así Es más que todo lo que antes sentí No sé, me pongo a llorar sin saber por qué Todo cambió dentro de mí Lo que estabas esperando, bachata Escribo tu nombre a las paredes Pregunto a la luna si me quieres Será que enamorarse es así Mi dolor mezclado con ansias de ti No sé, un fuego me incendia la piel Y yo me siento derretir Me pongo a llorar sin saber por qué Me pongo a reír sin saber por qué Te pienso y no puedo dormir Por Dios, no sé cómo seguir Me pongo a llorar sin saber por qué A llorar sin saber por qué Y yo me pongo a llorar sin saber por qué Será que enamorarse es así Será que enamorarse es así Será que enamorarse es así Es así, dolor mezclado con ansias de ti No sé, un fuego me incendia la piel Y yo me siento derretir Me pongo a llorar sin saber por qué Me pongo a llorar sin saber por qué Me pongo a reír sin saber por qué Te pienso y no puedo dormir Por Dios, todo cambió dentro de mí Ah, 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 ah Estoy disfrutando de buena música en mundo latino